Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo otro gran libro de Carver. No sé si lo han visto, pero hace un tiempo les compartí un video, mini reseña como le llamé en su momento, del libro de este autor Si me necesita llámame, que fue mi primer encuentro con Carver y fue una sorpresa absoluta. Me quedé impactada, los relatos totalmente adictivos. Yo pensaba que iba a ser mucho más visceral y sin embargo es muy sutil. Tiene, por supuesto, los rasgos de la corriente realismo sucio, pero es muy sensible a la vez, es muy bello. Son historias de vida, cotidianas, son trágicas, pero que también tienen cierto batismo de esperanza. Y bueno, este libro, el que les traigo hoy, como ya habrán visto en el título, que es Catedral, uno de sus libros más reconocidos, su cuarto libro, comparte estos rasgos, estas líneas características que lo identifican. Pero volvió a sorprenderme, volví a encontrarme con historias que me llamaron la atención, que me captaron, sobre todo que me hicieron querer seguir leyendo, a pesar de ser historias del día a día, no son nada extraordinario. Sin embargo, el logra de esas escenas tan comunes, extraer todo el jugo posible, es impresionante el talento que tenía este autor. Los cuentos giran fundamentalmente en torno a vidas grises, por decirlo de alguna manera. Muchas veces no sucede nada contundente, pero el ingenio de Carver está en darte esos golpes de impacto que requiere el relato, suavemente, de agotas, en seducir y captar la atención del lector, no a través de palabras pomposas o de un lenguaje atiborrado, sino todo lo contrario, a través de palabras más bien cortantes, secas. Es un escritor que es muy concreto en su decir, pero que no es necesario que diga más. Como que uno siente que toda la atmósfera que rodea el lenguaje que lo utiliza ya completa perfectamente las palabras. Uno puede intuir qué es lo que va a suceder o puede llegar a entender perfectamente las insinuaciones que hace el autor. Está siempre presente esa sensación de la desgracia que existe en forma innata en la vida, de esa potencialidad de que algo malo puede llegar a ocurrir. Un suspenso, pero no es el típico, sino el suspenso propio de la vida. Hasta el momento se había librado de la desgracia, de aquellas fuerzas cuya existencia conocía y que podían incapacitar o destruir a un hombre si la mala suerte se presentaba o si las cosas se ponían mal de repente. Se metió por el camino de entrada y paró. Le empezó a temblar la pierna izquierda. Se quedó en el coche un momento y trató de encarar la situación de manera racional. Podría decirse que son relatos fatalistas en los que hay vidas estropeadas por la bebida fundamentalmente, pero también por relaciones disfuncionales, por malas decisiones, por sucesos trágicos. Hay una idea de renacer, de recomenzar, tras los relatos de Carver que me parece preciosa. Y uno como lector se puede sentir identificado porque son situaciones en las que nadie está libre. Uno nunca sabe si un mal paso en la vida lo puede llevar a una situación en la que se encuentre perdido. Es parte de la naturaleza humana, parte de la vida misma, ¿no? El tener esos miedos. Y Carver te los presenta en forma de cuentos y en forma de situaciones que quizás no dicen nada a simple vista, pero que tienen mucho para reflotar. Hay una gran crítica social y una ruptura hacia todo lo que tiene que ver con la idealización del amor y de la familia. El amor que nos presenta Carver es un amor que lo supera la vida, que suelen ser amores precarios, distanciados o desgastados, que están próximos a su final o que son puestos a prueba por alguna circunstancia externa. A pesar de que en Carver el uso de las palabras es muy austero, como recién les comentaba, la narración es muy bella, es sensible, profunda, pero lo más impactante para mí de Carver es que logra, a través de un hecho insignificante, reflejar o sacar a la luz cuáles son las inquietudes que aquejan a sus personajes. Esa capacidad que tiene de dar en el punto exacto me parece de una destreza absoluta, pero además Carver nos saca fotos instantáneas de la realidad y cada foto revela qué es lo que hay detrás. Es muy alegórico. Esta realidad a menor escala hace una especie de paralelismo con la historia de vida de los personajes en cuestión. Y bueno, toda esta mixtura entre no decir pero dejar entrever a mí me parece una genialidad. Y la atmósfera que logra crear a través de estos matices me parece única. Es una sensación brumosa de ideas, de pensamientos, de desamor, de arrepentimiento. Es espectacular. Por la ventanilla el paisaje pasaba cada vez más deprisa. Por un instante Myers tuvo la sensación de que el panorama se precipitaba lejos de él. Iba a alguna parte, eso lo sabía. Y si era en dirección contraria, tarde o temprano lo descubriría. Como todo compilado de relatos, por supuesto que tiene sus cuentos más contundentes y otros no tan logrados. Mi favorito fue sin dudas Catedral, el que da nombre al libro. Así que se los recomiendo muchísimo. Si no tienen ganas de leer el libro completo porque no les gustan los libros de relatos o les aburre, lean ese cuento por favor porque es una maravilla. Pero también tiene relatos muy buenos como Plumas, Compartimiento, Parece una tontería, también es muy buen relato. Fiebre, Tren, Conservación. Esos relatos también me encantaron. Vitaminas fue el que menos me gustó porque no tuvo una gran llegada la historia. A mí, obviamente, quizás a otras personas les guste. Pero ese es el que yo diría que menos me llamó la atención. Para ir finalizando, contarles una conclusión que se me ocurrió mientras leía, pero quizás no sea así, acerca de cómo veía a Carver la vida. Pareciera que la concebía como una sucesión de hechos aislados que van erosionando cada vez más el espíritu y que las personas solo tenemos que ir sorteando esos obstáculos o sobrellevando esos dolores de cabeza como podemos. Por eso tanta cabida tenía la bebida como forma de disuasión o como forma de olvidar un poco los problemas. No estoy diciendo que Carver romantizara el consumo de la bebida para nada. En todo momento se ve que es un problema. Se ve por las consecuencias, por el estado de los personajes, por todos los problemas que trae a su familia, por todo lo que los hace pasar. Pero a la vez en sus relatos está este costado de optimismo que también les comentaba y tiene reflexiones que son de una dulzura sin igual. En definitiva, un magnífico encuentro con Carver. El realismo sucio no es la corriente con la que más conecto, pero afortunadamente no le hice caso a mis prejuicios y me animé a leer Si me necesita Llámame. Fue una sorpresa absoluta y también lo fue este libro. Como siempre déjenme en los comentarios si ustedes leyeron algo de este autor, si les interesa, cuál es su favorito, cuál me recomiendan, no menos importante. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.